¿Qué es el síndrome metabólico? En el caso de hombres y niveles anormales o elevados de colesterol y triglicéridos. Es muy fácil encontrar personas que tienen tres de estos cuatro factores. Entonces ya esta persona se podría decir que está en una etapa de síndrome metabólico. Entonces, y tener solo uno de estos va a aumentar el riesgo de complicaciones cardíacas y pues también de un posible infarto o desarrollar diabetes mellitus en el futuro. De ahí la importancia de saber reconocer el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque este al final nos va a llevar a resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos y pues ya ahí llevamos a una diabetes también. Ahora bien, ¿qué hace que yo tenga síndrome metabólico? Que yo pueda llegar a esa condición. Inactividad física, ganancia de peso de manera desproporcional, consumo excesivo de alimentos que me va a llevar a esa ganancia de peso. Y esto va a llevar posiblemente a una resistencia a la insulina, donde el cuerpo no va a responder correctamente a la insulina que hay, pues por lo cual no puede utilizar el azúcar circulante. Y después ya el cuerpo a tener tanta azuquilla ahí circulante, circulante, pues va a empezar a elevar los niveles terminando un diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, primeramente perder peso, pero peso de manera saludable. No con dietas que encontramos en internet, ni con cosas así locas que vayamos a hacer que después puede llevarnos a generar un problema de salud mayor. Entonces, algunos estudios demuestran que los síndromes metabólicos, pues, disminuyen de manera importante en personas que practican actividad física. Por lo menos 30 minutos de actividad física todos los días de la semana. Con ese tipo de actividad ya, pues, se ha disminuido muchísimo la incidencia y si ya lo padecen, pues, estar dentro de ese síndrome metabólico. Ahora bien, consumir una dieta saludable, como hemos hablado en muchos otros programas, ¿verdad? Consumir una dieta con frutas, vegetales, productos lácteos bajos en grasa, productos integrales, como el pan integral. Eliminar de nuestra dieta las harinas refinadas, las galletas, la repostería, todo ese tipo de alimentos dulces o que tengan alto contenido de grasa y azúcar. Es decir, consumir de forma moderada carnes, ojalá bajas en grasa, pescados y utilizar también aceites como oliva, canola. También va a traer efectos positivos a nivel del síndrome metabólico y, pues, también limitar el consumo de azúcar, alimentos con grasas saturadas, grasas trans y, pues, bebidas alcohólicas. Recordemos que, aunque compramos solo uno de estos, ya tenemos un numerito de la lotería comprado que no queremos tener, ni pegar tampoco. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.